¿Pero por qué no lo lleva acá? ¡Es un perro peligroso! ¡Cógelo, Opa! ¡Pero cógelo, chicos! Pero la culpa tiene el dueño, ya por él que va, ¿eh? ¡Es un perro peligroso! ¡Dale una patada! ¿Pero por qué no lo coge? Claro, el tiene la culpa que no lo ata Llegate a qué bocó la pegó dos veces, ya ¡Dale una patada! Si no, no lo vas a convencer a... ¡Oye, que le tiene manía a ese tío! ¡Y va a por él! ¡Oye! ¡Pero agárralo! ¡Pero no le pega! ¡Te ha dado una patada! ¡Yo no entiendo! ¡Pero no le pega! ¡Para que te tenga miedo! ¡Pero quién es el dueño de ese perro! Es el de Blanco el dueño A por él, a por él va, por él, todo el rato Mira que le tienen Este es tonto este día ¿Dónde está la filia?